Vídeo y Dane están suportando Timor Telecom, Timor Telecom y Tajo Tuneligante. Vídeo y Dane están suportando Timor Telecom, suportando la cámara, pulsa, y también apoyando la internet en internet. También apoyando la computadora y editando la videota. También apoyando la salud de la salud de los niños y ayudando a la salud de los niños. Además de Dane, tenemos la oportunidad de hacer la salud de la salud de la Escuela Paulus. Nosotros agradecemos a Dane y a la Escuela Paulus. Incluimos que nos ayudamos a hacer un entrenamiento de Dane y a la Primero Socorro. Nos ayudamos a hacer un trabajo de la salud de los niños y a la Primero Socorro. También tenemos que tener una especial Dane en mi alfabético. Nosotros nos ayudamos a hacer un trabajo de la salud de los niños y participamos en YouTube. También nos ayudamos a diferenciar el horario de nuestros amigos. Jorge, Edén. Todos los niños tienen que hacer un video. También nos ayudamos a hacer un examen de semana. Así que nos ayudamos a hacer un video. Más que tenemos dificultades hoy en día. Dificultades baratas. No hay dificultades que nos ayudamos a hacer un futuro. También nos ayudamos a hacer un video en YouTube, en TikTok, en Facebook y en Instagram. En el video de la introducción de todos los niños, nos ayudamos a hacer un médico. Que nos ayudamos a hacer un médico. Que nos ayudamos a hacer un médico importante. Y. área saudínea. A mí sentí triste, te ves, a mí me hallo a mí me promoción y a mí me barra que no me critican. Llegué a mí Instagram, legué a mí TikTok, legué a mí YouTube channel, después legué a mí Facebook, si la crítica no me hallo que fue punto negativo sobre mí. Y también a mí me ganar, a tu hallo promoción, a tu fai condom, a tu evita, a tu laberé a mí monóloga con amor a su transmisión sexualmente. Guys, fui a la vez a mi fai condom, a mi fai condom, ¿no? Nosotros queríamos decir que hay que ir para el sexo libre. Guys, tienen que comprender, ¿no? También, el objetivo de nosotros hacer condom es, primero, es prevenir que se muere, muere la transmisión sexual. Pero ahora, cuando comienzan a hacer, hay HIV, SIDA, Sifilis, gonorrea, no muere la transmisión sexual. Y hay muchas ventajas, si tenemos que tener condom en que se muere la transmisión sexual. De repente, hay un desastre. Entonces, falta de planos. Entonces, condom en su función ya está diagnóstico y prevención. También, a mí se explica, a los que le gustan, cuando se utiliza, o sea, la función de la condom en su función, si nos han perdido, a mi se aplauden a mi YouTube. También, a mí suele que nos acompañe, a favor, apoye a mí, ajude a mí, a mí, a mí que es la crítica a mí, okey, o sea, oye, 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 para que puedan ser positivos para tener la sociedad y la ciudadanía del Timor-Leste. Y por eso, los médicos se graduan como un médico. Los médicos tienen un título para consultar. Para que puedan sentir morros y problemas de salud, los médicos pueden consultar a ellos. Los médicos pueden consultar a ellos por favor de los médicos y acompañar a ellos. A mí siempre agradezco a ustedes y a ustedes. También, ¿qué tal? Asisten a ustedes a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!